Amigos, estimados radioescuchas de Acústica Radio, bienvenidos de nuevo a su programa Radio Equilófano. En esta ocasión platicando sobre los padecimientos cerniarios o las hernias de la cavidad y de la pared abdominal. Recuerda que nos escuchamos a través de Acústica Radio, dale voz a tus sentidos en www.acusticaradio.com.mx Puedes disfrutar nuestras emisiones a través directamente de la página o en Facebook, búscanos como Acústica Radio, en Twitter como arroba Acústica Radio. A mí puedes hacerme llegar tus dudas, comentarios, sugerencias para nuevos programas, a través también de redes sociales. En Facebook me encuentras como Jaime Eduardo Cázares, en Twitter como arroba Doctor Cázares. Platicábamos en el segmento anterior acerca de los padecimientos cerniarios, te he dado una breve introducción. Un poco de números, aburridos, numerología, estadística, sin embargo que es sumamente útil y práctica para entender la magnitud de este problema. Y la importancia que en realidad deberías darle si es que en tu casa, en el seno de tu familia o algún amigo cercano, estás sufriendo de algún problema herniario. Quería platicarte un poco sobre el verdadero meollo del asunto. ¿Cuál es el verdadero problema de fondo en la formación de hernias? Como te decía, tiene poco que ver con tus actividades laborales, con tus actividades deportivas, con tus gustos y con tus hábitos cotidianos. De fondo se encuentra un problema un poco más complejo, pero a la vez mucho más fácil de explicar. Todos los tejidos del cuerpo humano e incluso de todos los seres vivos están formados por moléculas, por proteínas de soporte, de sostén. Así como en casa, así como las construcciones dependen de la varilla, dependen del cemento, dependen del concreto, dependen de los tabiques para conformar una estructura fuerte, sólida y resistente. Y ya sobre esa se aplican los terminados, se aplica la loseta, el porcelanato, el tapiz, lo que decida finalmente el constructor y el propietario. Así igualmente los tejidos humanos. Tenemos una estructura de soporte, una estructura que le da sostén, firmeza e incluso forma y maleabilidad a los tejidos. No estoy hablando del calcio, ni estoy hablando de la matriz ósea que le da dureza y estructura a los huesos. No, en este caso estoy hablando de los tejidos suaves. Los médicos le llamamos los tejidos blandos. La estructura firme, la estructura resistente, maleable, que da soporte a las presiones internas, que da soporte a los tejidos, que mantiene cada uno de los órganos en su sitio sin que anden desplazándose ad libitum de acuerdo a tus actividades diarias, es el colágeno. El colágeno ya acumulado, aglomerado y reunido junto a otras proteínas, puede formar tejidos y estructuras mucho más fuertes y organizadas, como es la aponeurosis, como son los músculos, como son los tendones, como son las fascias. En este caso, las aponeurosis son las que se van degradando en mayor manera, en mayor velocidad de las que se recuperan, debido a una enfermedad de la colágena. Existen muchos tipos de colágena, para fines prácticos, seis, en particular de estos seis tipos de colágena, dos son los que se perjudican cuando una persona sufre de herniosis. La colagenosis, o el padecimiento de la colágena, que predispone a que una persona vaya desarrollando hernias a lo largo de su vida. La colagenosis, o la herniosis, es un problema, desafortunadamente, con un fuerte componente cromosómico, un fuerte componente hereditario. No quiere decir que si yo como padre tengo una hernia inguinal, mis hijos la van a desarrollar, todos, sin escape alguno. No, pero sí quiere decir que de una persona de cinco integrantes, a lo mejor tres. Tres tienen padecimientos herniarios en distintos niveles. ¿Qué es lo que sucede con el colágeno? ¿Por qué se empieza a estirar? ¿Por qué se empieza a romper? ¿Por qué empieza a volverse defectuoso? ¿Y por qué empieza a permitir que las cosas se salgan de control? ¿Que nuestros órganos se salgan de la cavidad? ¿Que nuestro estómago se hernia al tórax? ¿Que nuestro ombligo se bote después de un embarazo? Como todos los tejidos vivos, existe un proceso de producción, de fabricación, uno de remodelación y otro de degradación. Esto existe en todos los órganos, en todos los tejidos. Todos sufren cierto proceso de formación cuando somos niños, cuando somos bebés, cuando somos embriones. A lo largo de la vida hay tejidos que todo el tiempo se están reconstruyendo, se están reinventando ellos mismos. Pero el tejido viejo, el tejido defectuoso, se tiene que degradar. A este equilibrio en la producción de tejidos, tiene mucho que ver y le influyen muchísimo las distintas enzimas que producen y que degradan. En el caso del colágeno, tenemos enzimas que lo producen, a partir de aminoácidos, pero también tenemos enzimas que lo degradan, colagenazas. Cuando una persona tiene estos defectos herniarios, tiene este problema de colagenosis, es probable que se deba, o lo más, hasta ahorita lo científicamente más demostrado es, que tiene un desequilibrio entre la producción de estas enzimas. Normalmente debemos de tenerlas por igual, si acaso un poco en mayor cantidad las enzimas que producen que las que degradan. Una persona con este problema, degrada más de lo que produce, tiene mayor actividad colagenaza que productora de colágeno. Esto es lo que a lo largo de la vida, lo va predisponiendo a formar hernias. Si además esta persona tiene hábitos desafortunados, como el tabaquismo, tiene problemas de peso, tiene problemas de sobrepeso, de obesidad, y también lo contrario, tiene problemas de desnutrición, tiene una rutina de alimentación muy desbalanceada, muy desequilibrada, poca ingesta de proteína, poca ingesta de vitaminas, de minerales, oligoelementos, un sedentarismo muy marcado, es mucho más probable que esa persona vaya desarrollando enfermedades herniarias. Si a esta persona, si a este paciente o a esta señorita, a esta señora, que tiene antecedentes familiares de herniosis, le agregamos que fuma, le agregamos que tiene sobrepeso, que tiene obesidad, le agregamos que tiene problemas de desnutrición, que está demasiado delgada, que vive en una ciudad tan contaminada como la nuestra, pues entonces la probabilidad va increchando y va siendo exponencial la posibilidad con la que puede desarrollar una hernia. Otro factor de riesgo, desafortunadamente, son los embarazos. Los embarazos y sobre todo los múltiples, más de tres embarazos, se acompañan de un mayor riesgo, una mayor probabilidad de desarrollar hernias. Hernias umbilicales, no es desconocido el hecho de que la pancita de una mujer embarazada protrulla una hernia umbilical. También no es desconocido el hecho de que después de tener varios embarazos, varios partos, sobre todo cuando son vía vaginal, sin embargo vía cesárea no se salvan, también puedan desarrollar distintos tipos de manifestación de herniosis, como hernias inguinales, como hernias femorales, incluso el prolapso uterino, el prolapso vesical, el prolapso rectal, popularmente conocidos como se cayó la vejiga, se cayó la matriz, se cayó el recto, también son manifestaciones de herniosis. Cuando todo este tipo de situaciones se conjuntan es mucho más probable que una persona pueda empezar a desarrollar hernias, independientemente de la edad, entre más factores de riesgo mayor es el potencial de que la desarrollen de forma temprana. Si se cuidan mucho, si los factores de riesgo están casi nulificados, es decir, no fuma, soy una persona deportista sin ser exagerada, mantengo una buena alimentación, me asesoro con mi nutriólogo una vez al año, dos al año, para saber exactamente cómo puedo contrarrestar los efectos de la contaminación, de la radiación solar, de los estragos de la ciudad. Puedo disminuir mucho las probabilidades de desarrollar una hernia conforme avanza la edad. Sin embargo, el factor genético es el más importante. Hay personas extremadamente sanas que nunca han tocado un cigarrillo, que viven en poblaciones y que viven en lugares de México hermosos, limpios, que aún disfrutan de un aire verdaderamente vivificante, de un agua por demás rica y pura, y aún así pueden desarrollar hernias y van a desarrollar hernias. Lo que es más importante de todo, lo más prevalente, es el antecedente hereditario. Te recomiendo que hagas un análisis de torbo genealógico. Si por ahí percibes que ya estás desarrollando una bolita, un chichón, algún dolor muy localizado en alguna zona de la región abdominal, el ombligo, la zona epigástrica que te platicaba, que se encuentra entre el ombligo y el esternón, si comienzas con síntomas de reflujo, se atora la comida, tengo acidez, tengo agrura, tengo una protrusión, una bolita en la región inguinal, ojo, es probable que estés desarrollando una hernia. Vale la pena hacer un árbol genealógico muy superficial, muy por encima. Habla con tus padres, habla con familiares, hermanos, abuelos. ¿Alguien en la familia tiene problemas herniarios? ¿Alguien en la familia con hernia umbilical? ¿Alguien con hernia yatal? Te aseguro, aseguro que por ahí vas a encontrar más de dos familiares que tengan un problema herniario y seguramente también tú estarás desarrollando uno. La historia no es tan triste. Este programa se trata de darte luz, de darte información, de darte armas para que tú tomes decisiones sensatas, pero sobre todo acudas con la persona correcta. Acudas con el especialista adecuado que pueda manejar bien tu problema, que pueda ayudarte con las molestias, con la prevención de complicaciones, con un protocolo de estudio correcto y si es el caso, pues incluso hasta para un tratamiento correcto de algún problema herniario. No es suficiente usar fajas, no es suficiente dejar de hacer ejercicio, por supuesto que no. No es suficiente en su caso, aunque siempre será muy bueno dejar de fumar. No, lo ideal, lo correcto, es que tú acudas con un especialista. Los problemas herniarios, paradójicamente, y bueno, busquemos el lado agradable, la perspectiva correcta, son tan frecuentes que realmente hay cirujanos expertos en el tema. Hay médicos expertos en el tema de las hernias de pared abdominal. Hay investigación a pasto, hay nuevos avances tecnológicos, invención de nuevas mallas, materiales protésicos, técnicas laparoscópicas, técnicas de invasión mínima, que han revolucionado mucho el campo de la atención del padecimiento herniario. No se trata de tirarnos al piso, no se trata de abandonarnos y de buscar opinión, consuelo y consejo en la persona que no está calificada. Te recomiendo que leas un poco al respecto, sin embargo, el doctor Google, el doctor Facebook, jamás sustituirán la correcta opinión y la sensata valoración de un especialista en el tema. Como te digo, existen alternativas terapéuticas 100% confiables, con una gran tasa de éxito, con una gran posibilidad de que tu problema se resuelva en una sola intención y que no te veas en la necesidad de sufrir no una, dos, sino tres o más cirugías de reconstrucción de una hernia mal tratada, mal diagnosticada y mal operada. Hoy por hoy, las hernias de la pared abdominal, las hernias de la cavidad abdominal, porque incluyo también la hernia natal, deben de ser corregidas en su gran mayoría con técnicas quirúrgicas. ¿Existe el caso, doctor, en que yo me pueda manejar sin cirugía? Por supuesto. Nadie es operado contra su voluntad, a chaleco ni los zapatos se entran. Sin embargo, siempre insistiremos en que la única manera de corregir una hernia, de prevenir una complicación, es corrigiéndola manualmente, corrigiéndola con sutura, corrigiéndola con prótesis, con mallas, para que realmente eso nos asegure el éxito, el buen porvenir y la ausencia de complicaciones. No hay que tenerle miedo a una cirugía de hernia, hace mucho que dejó de ser un problema doloroso, hace mucho que dejó de ser un problema siquiera costoso, como cualquier procedimiento quirúrgico, implica cierta inversión, pero inversión que verás redituada por supuesto en breve tiempo por la recuperación pronta de tus actividades cotidianas, el regreso a tus actividades laborales, una incapacidad de menor duración, de menor durabilidad y no necesitar mayores medicamentos, mayores valoraciones médicas, no requerir más estudios, simplemente darle la atención propicia, adecuada, correcta y definitiva. Espero sinceramente que este programa haya sido de tu agrado, de tu total comprensión, espero que me dejes tus dudas, tus comentarios, tus preocupaciones, sugerencias para programas venideros, cualquier cosa me tienes a tus órdenes en redes sociales, recuerda que en Facebook me encuentras como Jaime Eduardo Cázares, en Twitter como arroba doctor Cázares, estás escuchando una emisión más de tu programa Radio y Quirófano, un espacio donde nos encanta hablar de gastro, temas sobre salud digestiva y particularmente cirugía gastrointestinal y de la pared abdominal. Nos escuchamos en Acústica Radio, dale voz a tus sentidos www.acusticaradio.com.mx Hasta la próxima.